1, for my lord, 2, for my family, 3, for my homies, 4, I promise 1, for my lord, 2, for my family, 3, for my homies, 4, I promise Yo, junto por mi sangre que le trae ese titulo No quiero un Grammy, pa' esos tan los que pagan por un artículo Funny me parece si el dang, I make music with my homies Candela la tira de Gordy, shit, se reconoce pop a mi My flow, I'm for a Sophie de vida, bombeo al coraco, rimas a rima Encima la simarra por hacer rap, pausete la universidad, la verdad Recibados de agua, cuando paseábamos con miles y fumando flores Y yo, si, como no recordarlo Trabamos con flores como si fueran tirando largos Yo tardo dotado de dones, tomando los dones Vivir para servir, no sobrevivir, siendo un esclavo Sino vivir para ayudar a los que vivir, se les ha olvidado Un clavo, no es otro clavo, liberante los desatados Y al fin y al cabo, el perro encadenado siempre será más bravo El ser humano mata lo que no comprende, por ende depende Cuando superado depende de su mente y es complicado Cuenta cuantas veces se le brota traicionado Te diste cuenta que el bueno era malo y el malo era bueno Y cuantas veces te dejó tirado Era los mil nueve de los setenta Parió con dolor, ahora de las grandes futuras leyendas En sus ojos inquietos de la clase veía Que no era típico bebé ordinario Que no podría vivir y respirar por sí solo A los siete años puñaló un par de mongolos Que los fastidiaron por ser solos Pero todo cambió El niño jamás se dejó En el orfanato lo bautizaron como el más peligroso Cuando me embriago pienso el doble y le recito una pared Mientras orino adquiero poder divino Pero el vino y se fue en ritmo constantemente Mañana no recordaré lo que solté de mi mente Yo con mi música los dejo bien fine Que los problemas desaparecen Verdos y gay No habrá motivo para tener que crying No se vuelven frame Soy un guerrero de nacimiento Yo con mi música los dejo bien fine Que los problemas desaparecen Verdos y gay No habrá motivo para tener que crying No se vuelven frame Soy un guerrero de nacimiento Quieren llevarse todo el oro y sin poder y padecen parásicos Fuimos creados para mostrar en el rap no muerto como un clásico Un gigante pisa sin darse cuenta que está aplastando No es mi culpa que hay insectos que están molestando Y hará lo que sea para que tú no sigas avanzando Que le más baby No quedará ninguno Les mostraré mi capacidad completa Bajamos en las cápsulas la tierra CHR Pupa Z Me fumo Wadsmith ya en la mañana Me pongo audífonos que emanan Sonidos galácticos que sanan más Que la marihuana oye pana Funala KKC Bob Rapean de pana Regreso el tiempo A los 90 soy la muestra Tan deprumpia que el rap jamás murió Yo vine a quedarme loco Todo lo que me corresponde No importa cuántas veces venga por mí Yo estoy dotado de testículos inflados Pa' que vea que fui creado con amor Deludio cisco lucién agasqueado con sudor Para cumplir misiones bastante sofisticados El dolor ya fue superado Y que están visitando el mundo Así los quiero Sin fe Ellos no dan más Quedamos traje por la gana Flotamos fácil con el flow por el universo Con esta reconexión calma la paila de que Venimos de la Chile Nation Así que sube tu keyword Así que sube tu keyword Así que You 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 Goodbye Originalidad 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 Te vas imaginando creando un fin Hay artistas que encantan Pero pongamos atención a lo que siembran y plantan Y no me cuadran nada El reggaeton suena muy bien pero son máquinas El flow no se imita y se copia como una sátira El bombeo de tu cora te va diciendo lo que sientes Y si tu fotocopia le faltan colores A tu letra le faltan amores Si no fomentan ni los dolores Solo se trata de canciones Con un mensaje claro Originalidad 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 Te vas imaginando creando un fin Originalidad 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 Te vas imaginando creando un fin Originalidad 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 Chau.